Un año de trabajo, de esperar, de expectativas, de planes, y se conjuga todo después de un año, y estamos muy contentos de estar aquí. Pues venimos muy bien, el carro lo traemos completo, venimos por la tercera, la tercera es la vencida, llevamos dos derrotas aquí, necesitamos un primer lugar. Bien, contento por estar aquí en Bahía de Los Ángeles, la puse en el calendario de eventos que pienso participar este año, y pues aquí estamos, apoyando a la gente de aquí de Bahía de Los Ángeles. Pues uno nunca se cansa, ¿verdad?, de estar participando, y lo vamos a tomar como diversión, y más que nada son experiencias, ¿no? Se van a encontrar pues con arena, con partes rojosas, corremos un lado también de lo que fueron las minas aquí en su tiempo. LA Bay has been a place, from the very first time in the early 70s, when I first started coming down here, was one of the first places I ever come. Creo que cada vez es mejor, cada vez es más la gente que está viniendo, el evento, y aquí estamos, aquí estamos para dar lo mejor del equipo. La verdad que está bien, te digo, porque lo agarra uno como unos días de descanso, no tanto como carrera de competencia. Pues muy contento y confiado de que perdió, ahora sí podemos, ojalá terminemos la carrera sin ningún... Sin ningún percance, ¿no? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!